¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. Y así es amigos, aquí la tenemos, por fin, la TBS 310RR, la famosa Apache de TBS. Es una motocicleta que ya estaba en nuestro mercado establecida desde el año antepasado, me parece que desde el 2018 que se presentó ya tiene un rato, pero pese a que este modelo se ve casi idéntico al modelo que se presentó ya hace unos cuantos años en nuestro país, pues en esta ocasión TBS nos deleita con una nueva versión. Hoy vamos a analizar cuáles son las diferencias, qué es lo que ha añadido y sobre todo, desde mi perspectiva, qué es lo que hace tan competitiva esta motocicleta en nuestro mercado. Sin más amigos, antes de comenzar este video me gustaría agradecer a TBS Toluca, en donde les dejo la dirección donde próximamente van a establecer su distribuidor, posiblemente para cuando veas este video ya esté en función o ya estará por aperturarse la nueva agencia de TBS Toluca. Recordemos que anteriormente TBS se comercializaba mediante Kawasaki y Torino Motors, sin embargo TBS ha tratado de reforzarse en su estrategia en cuanto a ventas, inclusive en algunos lados ya sin agencias aledañas, por ejemplo de Kawasaki y de una manera completamente independiente. En el caso muy particular de TBS Toluca va a estar todavía ahí junto de Kawasaki Toluca, aunque eso sí, de manera independiente unas motos por un lado, las Kawasaki por otro lado, así como todo el line-up de TBS que, ojo, tiene muy buenos productos que espero podamos probar a la brevedad. Sin más amigos, ahora sí vamos a conocer esta TBS 310 RR de nueva generación. Así es amigos, empezamos por el apartado estético. ¿Qué les puedo decir yo que no les haya dicho en el video de hace un año cuando probamos la generación anterior? Es una motocicleta que invita e invita mucho, desde que tú ves la motocicleta te percatas de que, vamos, las líneas son de una moto deportiva, quien no esté muy adentrado en este mundo pensará que está delante de una moto de muy altas prestaciones que, no me lo tomen a mal, es una moto de buenas prestaciones en su cilindraje, pero la gente puede llegar a pensar que es inclusive más una moto de 600, 800 o 1000 centímetros cúbicos, ¿no? La gente que no está entendida en este tema, en sí el cadenado es funcional, ¿no? Por sus tomas de aire, por cómo recoge el viento cuando vamos circulando. Creo que es una moto bien pensada en cuanto a ergonomía para las carreras, ¿no? Y sin duda, bueno, pues eso la hace también no solamente en algo funcional, sino también en una moto que cuando tú la veas vas a deleitarte con un muy buen diseño por parte de nuestros amigos de TBS. Bueno, si tú no eres muy fanático del rojo, déjame decirte que también se sigue ofreciendo otro nuevo esquema de color que no se conocía, recordemos que anteriormente era este color justo como estaba y un color en mate, negro mate. En esta ocasión, bueno, la variante negra ya combina un negro más brillante con gris, unos detalles en rojo, se los pongo ahí para que la vean. Ahora, en cuanto a calidad de acabados, vemos una moto que sí tiene muchas piezas plásticas, ¿no? El tanque, el carenado obviamente tiene que ser de plástico, sí se aprecia mucho plástico y eso en la primera generación me causó un detalle porque era una moto con bastantes vibraciones, entonces tendría que todas esas piezas plásticas sonaran mucho. ¿Cambiará en esta generación? Bueno, ya lo veremos. Pero fuera de ahí, sea una moto bien detallada, buen acabado de pintura, buena calidad de acabados, te das cuenta, inclusive por la parte interior del carenado, que el rematado de plásticos, tornillería se ve muy bien. Obviamente hay que ver cómo la trata el tiempo, pero yo creo que con los cuidados debidos, esta motocicleta no debería de representar ningún problema en el ensamblaje. Ya me contarán también ahí los usuarios, inclusive en Colombia saben que esta motocicleta ya lleva más tiempo que aquí en México, que recién llegó. Platíquenme un poco en los comentarios cómo les ha ido con esa TBS 310RR de nueva generación. Ahora amigos, hay un cambio importante y aquí vamos a notar las primeras diferencias importantes con respecto a su generación anterior en cuestión a la electrónica, ¿no? Vamos a hablar un poco de su instrumentación. Primero que nada, los mandos completamente renovados y hay una razón principal y me gustaría comenzar por ahí. El tablero sigue ese formato vertical muy peculiar de la generación pasada, pero pasa de ser un panel LCD monocromático a un panel TFT que también tiene la misma disposición, pero ahora sí con una muestra de información muchísimo más novedosa, más tecnológica. Me ha llamado la atención la gran cantidad de trips que tiene, es decir, esos odómetros parciales que nos permiten monitorear, por ejemplo, una ruta. Tiene tres disponibles más uno que nos monitorea diariamente lo que hacemos, ¿no? Entre esa información vas a encontrar consumo de combustible, obviamente el tiempo recorrido, la velocidad que has alcanzado, la velocidad promedio, inclusive el top speed, ¿no? Que es algo que nos deja ahí TBS, que es un enfoque a su propósito deportivo, ¿no? Y eso también lo vemos remarcado en los modos de manejo que ya vamos a ir ahondando, pero les adelanto, tiene cuatro modos de manejo esta motocicleta. Rain, Urban, Sport y Track. Son cuatro modos de manejo que ya les iré platicando qué tanta diferencia se siente. Desde mi perspectiva, es una innovación que ya tenga esta funcionalidad en una moto de relativamente bajo cilindraje. Y TBS nos deja en claro el propósito que tiene en las carreras con esta moto, porque precisamente es capaz de monitorear los tiempos de vuelta en un circuito y también el tiempo de aceleración de 0 a 60 kilómetros por hora. Que ojo, estos datos ya no los ofrecía la versión anterior, pero ahora con esta conectividad que tiene también con el teléfono. Y esto se hace mediante una aplicación que te puedes instalar en tu teléfono celular y ahí puedes estar monitoreando toda la información de la motocicleta. Todo lo que ves aquí en el tablero lo puedes ver directamente en tu teléfono para monitorear tu ruta. Si bien la aplicación siento que le hace falta todavía más poncha aquí en Latinoamérica, que se promocione más y que, bueno, sobre todo le den más soporte, ¿no? Por ejemplo, veía la aplicación, la última actualización que tuvo fue del año pasado, ¿no? Me gustaría que TBS le diera, le sacara provecho realmente a esa funcionalidad que parece ser que, pues, no se está utilizando mucho en este segmento y que son de los pocos que tienen ese tipo de conectividades. Y hubo una reubicación completa de los botones. Ya todo se hace desde las piñas, ya no necesitas inclusive buscar las intermitentes en el tablero, algo peculiar que tenía la generación pasada. ¿Dónde los mandos? Bueno, pues encontramos algo que se me familiariza mucho a lo que hace KTM con ese mosaico, ¿no?, de botones para interactuar con el sistema y que la verdad es que resulta muy intuitivo, ¿no? No tuve problemas en manipular este sistema en ningún momento. Es bastante natural, bastante ergonómico cómo accedes con los botones. También inclusive el nuevo encendido por la piña derecha que cambia con respecto a la generación anterior. Les digo, anteriormente compartían inclusive los mismos mandos que en la BMW G310R, que sabemos que es una moto que también maquila TBS. Y en esta ocasión, pues yo creo que fueron un paso más adelante porque los mandos se sienten de muy buena calidad y aparte, bueno, pues ya llevan una botonera muchísimo más adaptada a las tendencias del día de hoy con paneles de este tipo. Ahora sí, amigos, hablando del tema de la iluminación, que no pase por alto. Es una iluminación completamente LED. Son proyectores con lupas en la parte frontal. También tenemos direccionales con LED y, por supuesto, también un stop y direccional en LED en la parte trasera. ¿Cómo se comporta esta iluminación? La verdad es que no he tenido problemas. Ya la manejé en noche. Ahí les voy a estar poniendo las imágenes de cómo se ve. Si acaso yo podría echar en falta un poco de amplitud en enlace de luz. Siento que es lo que le hace falta un poco, abrir un poquito más hacia los lados. Pero de ahí en fuera, la iluminación hacia abajo y hacia arriba me parece suficiente. Así como las intermitentes, que es algo que me gusta mucho con la nueva ubicación en las piñas. Es mucho más rápido de acceder. Y, bueno, pues la verdad es que la iluminación me ha parecido bastante satisfactoria en esta TBS 310RR. Y ahora, amigos, vamos al tema del motor. Y es que también aquí recibimos actualizaciones. Recordemos que los modos de manejo fueron una de esas actualizaciones. Pero, ¿qué sería de un modo de manejo sin un acelerador electrónico? Esta motocicleta ya lo monta y ya no tiene ese accionamiento por cable o por chicote como lo conocemos aquí en México. Y que nos va a estar dando una respuesta más directa cuando aceleramos, pero también cuando desaceleramos. Entonces, eso te da una sensación diferente en la moto. Recordemos que esto ya lo veíamos también en la G310RR, que es su hermanita de BMW. Sabemos que comparten muchos, muchos componentes que vamos a estar viendo en esta TBS. Pero que aquí le han sacado más provecho con los modos de manejo que ya comentamos. Ahora sí, llegando directo al motor. Es el motor que igualmente ya vemos en la BMW G310R. Es un monocilíndrico que tiene esa peculiaridad de tener el cilindro inclinado y que la salida del escape sea por la parte trasera. Es una disposición diferente, es una disposición extraña que no había visto en otras motos, pero que sabemos que ya es bastante conocido en los motores de 312 centímetros cúbicos de la casa de TBS. Ahora, ¿cómo es el performance de este motor? Estamos hablando de un motor que, como ya lo puedo no haber visto, es un motor de doble árbol de levas, cuatro álbulas, refrigerado por líquido. Ahora cuenta con clutch antirebote, que eso va a ser muy bueno, porque en las retenciones fuertes va a evitar que la rueda trasera se nos deslice. Ya en cifras de potencia, es un motor que está cerca de los 35 caballos, cerca de los 30 Nm. podría decir que es un motor muy, muy bueno para ciudad, con un consumo moderado de combustible, y que si la sacas a ruta, yo creo que no va a ser una moto que te resulte lenta. En mis pruebas, inclusive con acompañante, llegué a alcanzar 163 kilómetros por hora, según el velocímetro. Si en las pendientes le cuesta un poquito más, ya con un acompañante, pero yendo solo a la verdad, es que el comportamiento es muy, muy bueno en el segmento. ¿Cómo lo comparamos frente a sus rivales? Pues la verdad es que ahí encuentras rivales muy fuertes, sobre todo en el ámbito de las bicilíndricas, donde tienes la R3, donde tienes la Ninja 400, que me parece que están un pasito arriba de este tipo de motores monocilíndricos. Sus competencias no tiene tantas por el cilindraje, que es algo menor. La RZ390 sabemos que está unos cuantos centímetros cúbicos por encima y se siente en potencia y en torque, pero no es tan marcado como yo me lo imaginaba. Tiene buena respuesta. Ahora bien, vamos a platicar un poco de su comportamiento, de todas estas vibraciones, de cómo se siente el motor en uso urbano y uso en carretera. Bien amigos, empezamos con un poco de comportamiento urbano de esta 310RR. No es la más cómoda para ciudad, obviamente. Me recuerda mucho al manejo que tenía la RZ390 de KTM, una postura tirada hacia enfrente. Que si bien yo siento que es ligeramente más cómoda que esa, si es una moto con orientación deportiva, tanto por retraso de estriberas como por posición del manillar. Ahora, el tema de los espejos tiene muy buena visibilidad, pero siempre hay una contra. Cuando tenemos tan buena visibilidad hacia los lados, que no nos estorban los codos, ni las manos, ni nada, es porque llegan a sobresalir algo. Y si está un poco notorio, no sobresalen tanto, pero sí pueden llegar a estorbarte en alguna maniobra un poco estrecha, ¿no? Como por ejemplo, esta no tanto, pero hay otras ocasiones en las que sí cuesta un poquito hacer el filtrado. Ahí pasamos bien. Buena respuesta. La traigo en modo Sport. Francamente no sentí gran diferencia entre, por ejemplo, el modo lluvia, el modo Urban, el modo Sport y el modo Track. No sentí gran diferencia en cuanto a sensación de aceleración, aunque sí se nota, y TBS nos dice que hay una diferencia de caballaje entre el modo Rain y el modo Urban, y el modo Sport y el modo Track. Sí se nota. Sí se nota un poquito en la parte alta. Sobre todo cuando vamos a 6.000, 7.000 vueltas. Ahí se nota mermada, ¿no? Que le cuesta subir de velocidad. A nivel de vibraciones, sí siento una diferencia con la generación anterior. Me pasa exactamente lo mismo que me pasó en su momento con la BMW G310 de antigua y de nueva generación. ¿Qué trabajaron en eso? En esta era mucho más perceptible por tantas piezas plásticas que tenía. Se sentía más vibración en todos los lados, ¿no? Puños, posapiés, inclusive las tapas del tanque. Existen, sí, claro que existen las vibraciones. Van a estar ahí, es un monocilíndrico, pero yo creo que nada alarmantes, que sí podían ser un poco molestas para una ruta. Y en esta ocasión la siento una moto muchísimo más serena. Como les digo, una moto maniobrable, el rango de giro sí es limitado y bien fácil tus muñecas van a pegar con el tanque, ¿no? El consumo de combustible, amigos, va a ser moderado en ciudad. Unos 25 o 26 kilómetros por litro aproximadamente. Depende mucho de tu manejo, pero bueno, va a seguir siendo una moto fácil de llevar en ciudad. Y antes de pasar al tema de la carretera, bueno, pues hablar también de su parte ciclo, ¿no? Es un chasis multitubular y un subchasis que también es multitubular, que bueno, la verdad es que la arquitectura de la moto, desde que tú la ves, ese race spec, como lo denomina TBS, se nota y mucho, ¿no? Sí sabemos que este mismo chasis lo podemos ver inclusive en una GS310, pero sabemos también que aquí la configuración y el reglaje está completamente hecho para una conducción más deportiva, ¿no? Por el propio manillar, por la misma ergonomía de la moto, cómo está posicionado todo y se siente de una manera muy diferente cuando la llevas en curvas. Y la verdad es que este juego de suspensiones de K y B, tanto suspensión invertida por la parte de enfrente, como monoshock ajustable por la parte trasera, se comportan muy bien. Ahora vamos a llegar a las pruebas en curvas. Por las sensaciones que recuerdo de hace un año prácticamente, que probamos la generación anterior, pues va a ser una moto que se debe de comportar muy bien. Recordaba yo que sentía en aquel momento que las Michelin Pilot Street le faltaban un poco más, ¿no? Para el propósito de esta moto, ¿no? No son malos neumáticos, pero en una TBS 310RR, yo esperaba más. Y, bueno, TBS parece que me escuchó, ¿no? Le montó las Michelin Route 5. No serán los más deportivos, pero son de una gama superior, inclusive con la tecnología de doble compuesto de Michelin. Todo esto es subida, hay que ir subiendo. Vamos palpando. Vamos palpando. Bueno, tiene un paso por curva muy ágil. Esta moto debe ser muy divertida, por ejemplo, en un cartódromo. Vamos a empezar otra vez con las curvas. Clocho antirebote, también una de sus mejoras. ¿Se nota? Claro que se nota. Normalmente, cuando no tienes clocho antirebote, la moto tiende a vibrar cuando haces estas reducciones. Y no, para nada. Es como si dieras un golpecito de gas, es lo que hace el clocho antirebote, para que no se patine la llanta trasera. Bueno. Los frenos también responden bien en todo momento. Ahí están los frenos, miren. Se siente seguridad en cada frenada. Otra de las cosas es que se siente mucho la retención del motor. Yo creo que eso puede deberse al acelerador electrónico, que vuelve mucho más directo los golpes de gas y también vuelve mucho más directo cuando soltamos gas. Se siente más grande la retención, que de por sí estos motores monocilíndricos tienden a ser una retención muy marcada cuando desaceleramos. Pero en esta ocasión, pues se siente un poquito más, ¿no? Acompañado de ese acelerador electrónico, Ride by Wire. Prueba más que suficiente. Obviamente, probarla en un ambiente más natural para esta moto, que sería en un cartódromo, como bien lo comentaba. Pero, qué belleza de máquina. Una 310 RR, que se lo toman en serio, ¿no? Muchas motos no se toman el RR muy en serio, o la R, que sabemos que está asociada con el deportivismo. No se lo toman tan en serio. Esta creo que sí, sí lo hace. Sí se lo merece, ¿no? Bueno, amigos, una prueba de aceleración. Vamos a ver qué tal lo hace esta TBS. Ahora van los frenos. Bueno, nada mal. Como lo acaban de ver también, amigos, el tema de los frenos es muy solvente. Estamos hablando de una pinza de anclaje radial de cuatro pistones firmada por Vibre. Vibre, saben ustedes que es una filial de Brembo para motos de entrada, motos de bajo cilindraje. La vemos también esta pinza en la parte trasera junto a un disco ventilado. Cuenta con frenos ABS de doble canal firmados por Bosch, que la verdad es que son muy eficientes, es muy poco intrusivo este ABS y que en frenadas fuertes, como lo acaban de ver, se va a comportar de una manera muy buena. Ahora, amigos, en cuanto a ergonomía, vamos a tocarlo rápidamente. Es una motocicleta que, como les dije desde un inicio, tiene el perfil de una moto deportiva y se nota al instante. Notamos esa forma que nos tira, ¿no?, hacia adelante, que el manillar está bajo, que como ya lo vimos en la prueba urbana, nuestras muñecas van a tocar fácilmente el depósito. Bueno, pues personalmente siento que está más pensada esta motocicleta para, como ya se los dije, hacer un poco de conducción deportiva y no usarla tanto en maneras urbanas. Sin embargo, con todo eso, yo creo que es una moto con la que te puedes acostumbrar a llevar. La comodidad de los asientos, pese a ser una deportiva, no me parece que sea necesariamente mala. Obviamente no va a ser la más ideal para trayectos largos, para trayectos muy continuos o con acompañante, pero son asientos que considero que están en una situación que no te vas a cansar tanto si consideras que es una moto deportiva. El asiento trasero, fíjense que no me pareció especialmente incómodo. Agradezco que te tenga las agarraderas, los asideros en la parte lateral. Hay algunos que no les gusta estéticamente cómo se ve, pero personalmente sí creo que son funcionales, sobre todo cuando no sabes ni de dónde agarrarte cuando vienes como pasajero. Y ya pasándonos al tema de las conclusiones, pues es una moto que la verdad se siente muy bien. Es una moto que ha ido mejorando, se nota el paso que dieron con respecto a la generación pasada por la sensación, primero que nada, de vibraciones. Eso lo agradezco muchísimo porque eran bastante notorias en la generación pasada. Vemos también que el acelerador tiene una respuesta muchísimo más directa. Se agradece mucho que ya tenga el cloche antirrebote, que ya la llanta no deslice con tanta facilidad. También se nota mucho y se agradece también, por supuesto, el tema de la innovación con el nuevo tablero digital. Y ojo, se me pasó el tema de los neumáticos. Ya lo comentaba en la prueba de manejo y lo reitero. Esta motocicleta tiene unos neumáticos de primera mano. Para ponérselos de ejemplo rápido, lo vi, por ejemplo, en la Trident 660 de Triumph y también los llegué a ver en la F900XR de BMW. Muy raro de ver este tipo de neumáticos en una motocicleta de entrada. Como ya se los comentaba, es de las pocas motos a las que no le cambiaría los neumáticos. El precio obviamente ha aumentado porque sabemos que todas las motocicletas este año subieron de una forma algo considerable de precio en casi todas las marcas. Pero aquí, bueno, pues estamos hablando de que está más justificado porque ya tienes muchísimas cosas de innovación frente a la generación anterior. Que pese a que tú veas la moto y se vea casi idéntica, ya repasamos todo lo que tiene y la verdad es que eso hace que la motocicleta sea muchísimo más competitiva en el segmento y que la voltees a ver con muchísimo más agrado. Además, sabemos que TBS pues están intentando, ¿no? Comerse un pedazo del pastel en ese segmento tan grande de las motos deportivas de entrada. Sin más, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna otra duda o comentario, no duden dejármela por la parte de abajo. Soy Carlos de JRMotoReview y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.